Yeah, yeah Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo Me tienes loco de amor Y yo te vi No me preguntes que te digan lo que siento Habla en cada uno de mis movimientos Sin esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú Me cortas la respiración Viendo como te mueves así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú Me cortas la respiración Viendo como te mueves así Se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás sentando Con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí No ese choca-choca tú me estás sentando No ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá y en el trabajo No hay una mujer que no quiero Hay una mujer que me quiera como tú Una mujer que me quiera como tú Una mujer que me quiera como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo No lo hacemos abajo Y en el sofá y en el trabajo Princesa y tú Me corta la respiración De todo como te muevas y se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, aquí hay algo claro Y es que tú choca, choca, mami, me tiene embrujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces Se nubla mi sentido y mi mente se enloquece ¿Qué quieres conmigo? Yo quiero contigo Vamos a ir al amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo En el sofá, en el trabajo Princesa y tú, le cortas la respiración Y tú como te mueves así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Y anda como te mueves así Me vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Por ese choca, choca, tú me estás excitando Por ese choca, choca, me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca, choca, tú me estás excitando Con ese choca, choca, me estás calentando Definitivamente, trabajando con la gente fuerte Juanma Leal, Kiko Rivera, Mr. K.R. Y MENDEZ Please, come on with all the subscribe I can share Gracias por ver el video